Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este vídeo os voy a enseñar novedades de GTA 6 Ya sabéis de que en teoría este mes de octubre era el mes donde iba a llegar el trailer de GTA 6 Incluso hay gente que dice que aún puede llegar hasta el 8 de noviembre, seguramente esto ya lo sabréis Y en este vídeo os voy a hablar de todo esto, también os voy a mostrar nuevas cosas que han salido oficiales Así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo Pero antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo Pues bueno chicos, como ya sabéis y os dije en anteriores vídeos, en teoría este mes era el mes donde iba a salir el trailer de GTA 6 Algunos decían que iba a salir el día 26 de octubre, el 26 de octubre no salió, de hecho salió otra cosa que ahora vais a ver Y yo mismo dije que el día 28 quizá ocurra algo, el día 28 es mañana sábado y pues todavía no descarto que pueda salir algo Quizá no un trailer pero a lo mejor alguna imagen o algo por el estilo La cuestión es chicos de que mañana día 28 si no sale nada no quiere decir que ya todo esté perdido ¿Vale? Porque hay gente que dice y afirma que hasta el día 8 de noviembre pueden salir cosas de GTA 6 ¿Y por qué el 8 de noviembre es tan importante? Pues bueno, esto es porque hay una reunión de altos directivos de Take 2 Básicamente es la empresa que lleva Rockstar Games, que lleva GTA en sí Y por eso es una reunión de ejecutivos y la verdad es que están con el mercado financiero de este año 2024 próximo que va a entrar Y en teoría está confirmado que GTA 6 llegará en 2024 Así que pues debería llegar algo nuevo, al menos este mes, el mes que viene o en alguno de estos ¿Vale? Por eso mismo hasta el día 8 de noviembre puede salir cualquier cosa La cuestión es, mucha gente decía y hablaba sobre el día 26 de octubre Y esto es porque no sé sinceramente por qué la gente estaba tan 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 conforme con este día O tan afirmando el día 26, yo por ejemplo afirmo el día 28 hasta el 8 de noviembre Pero la verdad es que esto no se sabe La cuestión es que como ya sabéis, hace un par de días que si buscáis en Google Rockstar Games Video, están publicando unos vídeos hace pocos minutos y pocas horas En total se han publicado dos vídeos ¿Vale? en Rockstar Oficial, en su página Dos vídeos que estaban en oculto, en privado Y pues mucha gente, incluso yo he pensado, he llegado a pensar que uno de esos vídeos era el trailer de GTA 6 O un avance y que estaba en oculto y que pronto lo pondrían en público para que todo el mundo lo viera Pues bueno, como digo, son dos vídeos en total que han ido subiendo ¿Vale? Y uno de estos vídeos es probable que ya se haya puesto en público Ya que si entramos al canal oficial de Rockstar Games podemos ver que efectivamente Lo que han subido es un vídeo que pone Halloween en GTA Online Literalmente eso, o sea, se están riendo de nosotros o algo porque es lo que han subido Y de hecho, si entramos al vídeo y vamos a los comentarios, todo el mundo pone lo mismo Si Rockstar, esto es lo que esperaba, muchísimas gracias por no dejar de decepcionarnos Literalmente todo el mundo, pero todo el mundo está comentando lo mismo Incluso hay gente que sigue pensando que iban a publicar el trailer el día 26 Pero que lo han retrasado porque la gente no para de insistir y han publicado este vídeo de Halloween Incluso hay gente, eso también es verdad, que han publicado dos vídeos en su página oficial Uno de ellos ya está en público, que es el vídeo de Halloween Y el otro sigue en privado, así que a lo mejor es posible que sí sea ese trailer de GTA 6 Y lo publiquen dentro de unos días o incluso mañana, día 28, como yo decía Pero ya podéis ver que lo máximo que hemos tenido ha sido un vídeo de Halloween en GTA Online O sea, realmente increíble Pero bueno, ya sabéis que van saliendo poco a poco más cosas y las tendréis en el canal Así que no olvidéis suscribiros con la campanita activada Y ahora sí chicos, me despido, un saludo, adiós